Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con información muy importante, información rápida, información express para mantenerlos bien informados. Fiscalía de Venezuela pide a máxima corte del país declarar partido de Guaidó como grupo criminal. El fiscal general de Venezuela pidió el lunes a la máxima corte del país declarar al partido Voluntad Popular de cuyas filas proviene el líder de la oposición, Juan Guaidó, como un grupo criminal y en consecuencia disolverlo. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. La solicitud al Tribunal Supremo de Justicia la hizo pública el fiscal general Tarek Zapp, quien mencionó que miembros de Voluntad Popular han participado en hechos desde el 2002 y más recientemente financiaron una incursión de hombres contra nuestro territorio. El gobierno de Maduro denunció el 3 de mayo que un grupo de militares venezolanos y dos estadounidenses intentaron realizar una incursión al país. Zapp también responsabilizó a Voluntad Popular a presionar a la empresa de telecomunicaciones estadounidense AT&T para sacar a DirecTV de Venezuela y de solicitar al gobierno de Donald Trump que impidiera que tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos. Ni Guaidó ni Voluntad Popular, cuyos principales dirigentes están en el exilio o bajo protección de distintas embajadas, comentaron de inmediato la solicitud de Zapp, pero otras organizaciones políticas opositoras rechazaron la medida. El Partido Primero Justicia, uno de los cuatro grupos más grandes que apoyan a Guaidó, criticó en Twitter los intentos de criminalizar y calificar de organización al partido político aliado de lucha en la unidad. Voluntad Popular. ¿Qué opinan de esta noticia? Rápidamente, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información, a través de grupos de WhatsApp, de Facebook. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.